¿Qué es la danza moderna? Bueno, mirá, es una disciplina que combina artes marciales chinas, que es el Kung Fu, con danza moderna. Es parecido al Tai Chi, no sé si conocen, pero es un poco más ágil y tiene mucho de danza. Es solo para mujeres, además. Es una actividad muy tranquila, se trabaja con la respiración, también se trabaja la fuerza muscular, porque los ejercicios parecen sencillos, pero al tener equilibrio y hacer posiciones sostenidas, el músculo trabaja igual, pero de otro lugar, no como en un gimnasio de hacer trabajo de fuerza, digamos. Pero bueno, al cabo de un tiempo, la persona que viene nota un cambio, y sobre todo se trabaja también la postura de la espalda. Vienen muchas chicas que tienen problemas de espalda, como es coliosis. Al que le gustan las cosas orientales, también se va a encontrar con mucho de todo eso. Usamos armas, abanicos, espadas. Es una actividad para disfrutar, es un arte, no deja de ser un arte. El taller de orientación vocacional está dirigido tanto a adolescentes como a adultos. En ambos casos son cinco encuentros de una hora y media, son charlas informativas y de reflexión grupales. Digamos, cuando uno tiene ganas de decir, bueno, quiero pensar en un proyecto, en un trabajo, pensar en mi futuro, está bueno este espacio como para que reflexionemos juntos. Los chicos y los adultos vienen pensando en qué hacer, cuando uno termina el colegio, por ejemplo, o si quieres durar alguna carrera o pensar en algún oficio. Los talleres de adolescentes en general se dictan lunes y miércoles o martes y jueves a las 14 o a las 15.30, ocasionalmente los viernes a las 15 horas y los de adultos por la mañana. Lunes y miércoles en general de 10 a 11 y media. Con respecto a los miedos, yo creo que tienen o vienen la gente que consulta con incertidumbre, muchas incertidumbres con respecto a qué hacer. ¿Y qué es lo que hacemos desde este lado? Es dejar los miedos en la puerta, animarnos a explorar un poco con respecto a qué es lo que nos pasa, con respecto a cómo somos y qué es lo que queremos hacer. ¿Cómo somos? Pensando en nuestras características, en nuestros intereses, en cuáles son a lo mejor nuestras aptitudes y qué es lo que queremos desarrollar, como para pensar en un futuro profesional, en una posibilidad de trabajo. El mosaiquismo en vidrio, antes que nada, es una técnica que se aprende a cortar vidrio y se trabaja sobre otro vidrio. El mosaico lo que nos permite es trabajar con el vidrio y con otros materiales también y componer un mosaico que tiene la transparencia y la magia del vidrio porque se trabaja sobre otro vidrio. Y me parece que está muy interesante poder transmitir esta técnica en la universidad porque creo que es un arte que permite ejercitar mucho la creatividad. Uno se divierte, que creo que está muy bueno conseguir y lograr alegría en un grupo. En segundo lugar, porque estoy convencida a través de la experiencia que yo vengo teniendo en el tema de enseñar mosaico, que es una técnica que hace realmente muy bien realizarla. Y bueno, después porque obviamente tiene una amplia salida laboral. Bien, el curso en principio trata de formar algún equipo de competición de tenis de mesa para una liga que se juega a nivel nacional. La verdad que está bastante interesante la propuesta. Se me ocurrió este año, llevé una propuesta a la parte de extensión, la gente de extensión me dijo, bueno, vamos a probar con algún torneo a ver qué participación puede llegar a tener. Y bueno, el torneo que organizamos la verdad que anduvo muy bien, se inscribieron 107 personas. La idea es arrancar, digamos, como curso de extensión, entrenamientos que van a ser dos veces por semana, los lunes y jueves de 19 a 21 horas, como para empezar a entrenar a la gente y interiorizarla un poquito más en lo que es el tenis de mesa. No hay límite de edad, no hay, digamos, hombre-mujer, no hay ningún problema. Se preparan entrenamientos también para gente que tiene, digamos, discapacidad o capacidad diferente, mejor dicho. Y, digamos, es para mejorar en el sentido del compañerismo. El curso de extensión lo que trata es un curso de seis clases orientado principalmente a la gente que estudia hotelería en la universidad. Así se originó el curso y después extensión decidió abrirlo a la comunidad. O sea, se ve lo que es la coctelería de un hotel, de una confitería. O sea, la alta coctelería durante seis clases, aunque parezca muy poco tiempo, se aprende mucho. Bueno, el curso de extensión está muy bueno porque justamente como es para la comunidad es muy accesible, tiene mucha salida laboral, muchos de los alumnos que han salido del curso han conseguido trabajos. O sea, es una posibilidad muy grande para aquellos que salen del país y tienen una posibilidad más para ir a buscar trabajo. Eso es lo primordial. Y aparte es un curso muy divertido. O sea, está orientado para todo el mundo. Mirá, en el curso de vidrieras nosotros armamos distintos módulos en distintos rubros. Damas, hombres, tenés niños, tenés billutería, zapatos y carteras, lencería, juguetes. Entonces el curso es más bien práctico para que puedan después salir a la calle con el oficio de haber practicado la vidriera. Después vemos todo lo que es iluminación, color, perspectiva, dibujan un boceto para después presentarle al cliente y llevarle el proyecto. Vemos todo lo que es el merchandising visual que hoy en día, toda esta parte está incluida en la vidriera, todo lo que es el interior del local, la visual del interior del local. Y el de ambientaciones de vidriera son elementos escenográficos para las vidrieras. Hacemos tallado en telgopor, patinas decorativas, elementos con alambre, con luz, que sirven para decorar la vidriera. Estos son los dos cursos que se hacen. Vidrieras es un trabajo tan creativo y manejas vos tus tiempos, que todos pueden trabajar de esto a su vez, de otra cosa, pero desarrolla tu creatividad y bueno, dentro de los trabajos que hoy hay en día, también tiene una buena remodelación. Mirá, estamos dando inglés, francés, portugués, italiano, alemán y japonés. Los cursos son cuatrimestrales, tenés cada nivel, es un cuatrimestre, el nivel primero es en el primer cuatrimestre, el nivel segundo en el segundo cuatrimestre. Se cursan de marzo a agosto, de marzo a julio el primer cuatrimestre, de agosto a diciembre el segundo cuatrimestre. Y lo que están haciendo hoy es mostrando lo que enseñan, lo que se aprende, para qué sirve el idioma que vos venís a aprender en la universidad.